Secretarios, directores generales, invitados, muy buenos días a todas y todos. Efectivamente, como ha señalado el presidente, la disciplina y el compromiso, la responsabilidad, el sentido de solidaridad del pueblo de México ha sido la pieza más importante para lograr mitigar esta epidemia. Como hemos dicho desde el inicio, desde enero, mucho antes de que llegara incluso el primer caso, sabíamos lo que iba a ocurrir, pudimos garantizar que la epidemia ocurriría en México y se ha comportado tal como lo hemos contemplado. La semana pasada anunciamos la buena noticia de que estas medidas de mitigación, esta Jornada Nacional de Sana Distancia estaba dando efectos positivos, pero que para que los efectos positivos se mantuvieran tendríamos que extender la jornada y por eso se planteó el que se extendiera hasta el 30 de mayo. Esto lo que permite es que los contagios se reduzcan, se reduzcan sustancialmente y el momento en donde es más importante que se reduzcan es precisamente ahora cuando estamos en un momento de gran aumento diario en el número de casos, en el número de contagios, en el número de hospitalizaciones. Y si no se hubieran hecho las medidas correspondientes, la Jornada Nacional de Sana Distancia y si no hubiera existido la disciplina y el compromiso, esta solidaridad, esta conciencia del pueblo de México, hubiéramos tenido un escenario verdaderamente devastador. Vienen, como también ya lo ha señalado el presidente, momentos difíciles, no quiere decir que la epidemia va a ser algo fácil de llevar, pero cuando se está preparado, cuando se han hecho los arreglos necesarios para expandir la capacidad de atención hospitalaria y además cuando se ha tenido ya por varias semanas esta disciplina de mantenernos en casa, vamos a poder enfrentarla de manera ordenada en las condiciones más favorables. Quisiera compartir de manera breve el comunicado técnico y lo que ayer se le planteó al Consejo de Salubridad General y la resolución que este consejo ha tomado. Lo voy a presentar de manera expedita, dado que esta es la misma información que presentamos ayer a las 19 horas, es el corte más reciente de información, pero para arribar al punto de resolución del Consejo de Salubridad General. Aquí se ve la situación de la epidemia en el mundo. En esta gráfica lo que se ilustra es simplemente el número de casos acumulados que ya superan los dos millones 300 mil en el mundo, en el mundo y estos son los casos que han ocurrido desde el inicio de la epidemia en los primeros días de enero, pero menos del 50 por ciento de estos ocurren en los últimos 14 días. Esto es relevante porque los de los últimos 14 días son realmente lo que mantiene activa la epidemia, el resto son personas que tuvieron la enfermedad y se han recuperado en su enorme mayoría. Y lo que se ve en las barras, quiero llamar respetuosamente su atención a las dos primeras barras que se ven en la gráfica, la roja que representa la intensidad de la transmisión en los últimos 14 días en el continente americano o en la región de América y el azul que representa lo que ocurre en Europa. Lo que vemos aquí es un patrón de cambio geográfico, Europa empieza a disminuir ya la intensidad de su transmisión, la epidemia se vuelve estable, en algunos países ya se ven signos de reducción, pero en cambio en América estamos todavía en esta fase de ascenso. Queremos dejar muy en claro que todavía nos faltan varias semanas en América y en México para tener este momento de mayor intensidad de la transmisión. Lo que se ve en México además es representado en esta gráfica de barras, que son las entidades federativas, la primera y más grande es la Ciudad de México, que por tener la mayor cantidad de población y la mayor densidad de población tiene naturalmente la mayor cantidad de contagios. Esto aplica no solamente a la Ciudad de México como tal, sino a los municipios conurbados en el Estado de México. La siguiente, se ve precisamente este patrón de distribución que es heterogéneo en el territorio nacional y que revela lo que hemos estado relatando, que la transmisión ocurre en parches, ocurre por zonas y tenemos zonas de alta intensidad, pero también tenemos importantes zonas del territorio nacional que tienen baja transmisión. Todo esto, la siguiente y la siguiente, es lo que consideró, vamos a pasar a la siguiente, lo que consideró el Consejo de Salubridad General. Un elemento adicional que hemos presentado también en varias ocasiones es la distribución por edades, donde predominan los casos más delicados en los adultos mayores, pero también en la edad intermedia, en los periodos intermedios de la vida, en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Y hemos destacado que muy desafortunadamente México tiene una de las más grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes a lo largo de los últimos 40 años y que eso representa una adversidad adicional para la que México tiene que enfrentar un estado de salud deteriorado en forma anticipada. Ahora, el consejo también fue expuesto a la siguiente. Aquí lo que se ve es la curva epidemiológica, es la curva epidémica, se ven los casos nuevos que van surgiendo y se ve el incremento diario que se va sumando a la curva café, que muestra cómo tenemos esta trayectoria exponencial. Exponencial lo que quiere decir es que los contagios no aumentan en la misma proporción cada día o en el mismo número, sino que se van multiplicando cada día, producto del acúmulo de casos que son asimismo personas contagiantes, entonces se va expandiendo la epidemia. Esto, insisto, si no hubiéramos tenido medidas de sana distancia que fueron aplicadas oportunamente antes del inicio de la fase de rápido crecimiento, el volumen o el número de casos hubiera sido inmanejable. Pero recordarán que el jueves pasado presentamos estos dos escenarios que son producto de un refinado trabajo de modelación matemática. Este en concreto es de un grupo mixto del Instituto de Matemáticas de la UNAM y del Centro de Investigación en Matemáticas, pero tenemos más de siete grupos académicos que coinciden con la misma perspectiva. Lo que se ve en la curva roja es lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho las medidas de mitigación, lo que se ve en la curva verde es lo que está pasando y esto está derivado de la observación directa de los casos reales identificados en México. Por lo tanto, también en la siguiente podemos ver que tenemos otras características importantes a considerar. Las distintas fases de la epidemia se caracterizan no solamente por el número de casos, sino por la dinámica de la transmisión, es decir, cómo cambian los contagios en el tiempo y en el territorio, cómo se expande geográficamente la epidemia. En esta tabla lo que se ve es un resumen del número de brotes activos que pueden ser identificados como brotes porque se puede rastrear o trazar los contagios. Habíamos dicho que desde la fase dos en general se perde la trazabilidad de los contagios porque empieza a haber una gran cantidad de casos, pero en algunas zonas del país, y aquí se muestran la mayoría de las entidades federativas, todavía hay una transmisión considerablemente reducida que nos permite identificar a los contagios en relación con los casos existentes. Esto lo que nos permite es reconocer la oportunidad de que en estas regiones o municipios de baja transmisión podamos continuar con las medidas de contención y no tener que aplicar medidas más extremas de reducción de la movilidad, como sí debe ocurrir y ha estado ocurriendo en las principales regiones urbanas. La siguiente se ve otra característica que es la dispersión territorial. Una segunda característica de la fase tres de la epidemia es la ocurrencia de millares de casos en distintas regiones del país. En la siguiente diapositiva se ve en forma gráfica, en un mapa, cómo en las cuatro regiones que tiene consideradas el Consejo de Salubridad General superamos prácticamente los mil casos en cada región, en algunos, como la región centro, más de cuatro mil casos. Esto quiere decir que en todas las regiones del país tenemos una propagación extendida, aunque esta propagación sea en parches. Entonces, tenemos brotes activos, tenemos propagación en el territorio con más de mil casos y estas son características importantes de la fase de ascenso. Rápido, la siguiente. Y por lo tanto, al Consejo de Salubridad General se le expuso toda esta evidencia, se le expuso las recomendaciones que hizo el grupo científico, estas las conocen todos ustedes porque las presentamos aquí mismo el jueves pasado. Y lo que llevó es a las recomendaciones específicas de acciones de control, que las sintetizo con estas tres elementos, el extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, hasta el 30 de mayo, que nadie se confunda con que esto ya terminó, esto se mantiene hasta el 30 de mayo de 2020. Lo segundo es que en aquellos municipios donde hay baja transmisión y sí y sólo sí esta baja transmisión se mantiene o se logra cerca del 30 de mayo, entonces podrá hacerse una limitación anticipada de las medidas de sana distancia. Y se ha planteado la fecha de hasta el 17 de mayo, con una reapertura el 18 de mayo, si los municipios que hoy están con baja transmisión se mantienen con baja transmisión. Pero además aquellos municipios que tienen moderada transmisión, si logran para entonces tener un buen control, podrán estar en los municipios que abran tempranamente. Entonces, no sólo los que hoy vemos, sino aquellos municipios que logren tener un control, control de transmisión cercanos al 17 de mayo, podrán abrir el 18 de mayo. Y lo último es que se mantienen las medidas de protección a las personas adultas mayores y poblaciones de máximo riesgo. Lo último que quiero decir es que esto fue aprobado en forma unánime por el Consejo de Salubridad General, se emitirá hoy el acuerdo correspondiente donde se detallan estas medidas y queda en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos correspondientes para hacer operativas estas disposiciones. Y la autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. En resumen y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias, presidente.